Una noche, Dios le habló a Samuel en su habitación y le mostró cosas que iban a pasar en Israel en el futuro. Dios usaba a Samuel para hablar a los israelitas una y otra vez como profeta. Pero ellos no estaban satisfechos con un profeta. A pesar de que Samuel les advirtió que no era bueno, el pueblo exigió que Dios les diera un rey. Dios le mostró a Samuel quién debía ser, un hombre llamado Saúl. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron, ¡larga vida para el rey! Los filisteos reunieron un enorme ejército, tan grande, que algunos de los israelitas huyeron de temor. Pero Samuel le dio a Saúl las instrucciones que los llevarían a la victoria. Saúl se impacientó, y antes de que llegara Samuel, él mismo ofreció el sacrificio. Las acciones de Saúl tuvieron consecuencias terribles. Era hora de que llegara otro rey. Un día, Dios le dijo al profeta Samuel que era hora de nombrar un nuevo rey, y lo envió a casa de un hombre llamado Isaí. Isaí tenía siete hijos y se los presentó a Samuel. Samuel le dijo a Isaí que David, el hijo menor, sería el futuro rey de Israel. Poco después, el ejército de los filisteos, un enemigo de Israel, hizo un campamento en una montaña justo al frente del valle del ejército de Israel. Durante 40 días consecutivos, un guerrero filisteo llamado Goliat, que era gigante, caminaba al valle y se burlaba de los israelitas. Pero un día, cuando David visitaba el campamento del ejército, oyó que Goliat se burlaba de los israelitas y preguntó por qué nadie quería enfrentar a Goliat. Después de obtener el permiso del rey Saúl, David bajó al valle y le gritó a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. David y Goliat corrieron el uno hacia el otro. David sacó una piedra, la puso en la onda y se la lanzó al filisteo. La piedra hirió a Goliat directamente en la frente, y luego David lo mató con la propia espada de Goliat. Esta victoria hizo que el pueblo amara y respetara tanto a David, que el rey Saúl se puso muy celoso. Saúl intentó matar a David, pero él escapó al desierto. Un día, Saúl estaba en una cueva y David entró sin que él lo viera, pero no quiso matar a Saúl. Cuando Saúl se dio cuenta de lo que había sucedido, hizo un acuerdo de paz con David y le prometió que no lo mataría. Pero al poco tiempo, Saúl tuvo celos e intentó nuevamente matar a David. Los filisteos atacaron a los israelitas y mataron a los tres hijos de Saúl. Cuando Saúl se enteró, se puso tan triste que tomó su propia espada, cayó en ella y se mató. Luego David fue nombrado rey de Israel. Hizo planes para construir una edificación gigantesca llamada templo, un lugar para adorar a Dios. Dios dijo que eventualmente el templo sería construido, pero por uno de los hijos de David. Uno de los descendientes de David sería un rey como nunca lo hubo antes. Su reinado nunca terminaría. ¡Suscríbete al canal!